Mirad, yo empecé en Internet en 1996 y siempre para mí es una guía el mundo, sobre todo de la tecnología y sobre todo de cómo nos está cambiando la vida. Y recuerdo cuando yo empecé a configurar mi primer proyecto de Internet, como idea, nació en el 1995, pero salió y se desarrolló en el 96. En aquella época lo que hicimos era tener lo mismo que teníamos en un folleto de papel, a pasarlo a un catálogo 365 días al año disponible. Después vino la 1.5, que yo le llamo la 1.5 del e-commerce, donde pudimos vender por Internet. Después la Web 2.0, vinieron los medios sociales y nos pudimos comunicar con nuestros clientes y tuvimos unas plataformas para comunicarnos. Después, en el 2007, para mí hubo una vuelta de rosca más, que fue el nacimiento de los smartphones, especialmente en el 2007 el iPhone y las aplicaciones. Esto nos cambió completamente todo. Y como veis, cada vez es más grande el cambio y cada vez es más rápido. Yo lo que cada vez que le pongo un número, como visteis, del 1.0 al 3.0, para mí tiene que ser algo significativo. Y para mí el 3.0 es cuando unimos a Napster y BitTorrent con el mundo cripto o Bitcoin. Yo hasta que conocí hace, no sé, creo que fue el 2017, creo, hasta que no vi blockchain y el mundo cripto. Bueno, Bitcoin, prácticamente Bitcoin y después Ethereum. No vi un cambio. Y ahora el cambio está en el mundo de las finanzas, en el mundo de cómo tokenizamos todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mirar, que antes YouTube, por ejemplo, que viene de la Web 2.0, era un, por primera vez decían, oye, tú puedes subir tus vídeos gratis y puedes ver vídeos gratis. No tienes que pagar en la televisión por cable, ¿no? Pero ahora tienes, por ejemplo, Library, o ahora ha evolucionado a Odyssey, que no solo puedes ver vídeos gratis, sino que te paga con su propia criptomoneda cada vez que tú como usuario ves un vídeo. O, por ejemplo, Brave, que es un navegador, como podría ser Chrome, que te paga por navegar con BATS, que es el Basic Attention Token. O un buscador, que podría ser el de Google, que te paga cada vez que tú buscas. O un canal como TETA TV, que también te paga con TIFUEL cada vez que ves un vídeo y cada vez que tú compartes tu conexión con los que forman parte de la comunidad. Es decir, están compartiendo con su propio token los beneficios que les genera. Si yo comparto mi ancho de banda, ellos me pagan con un token. O un juego de PC inspirado en Minecraft que te paga con criptomonedas por jugar y crear dentro del vídeo. Y de hecho, esto, tú después los puedes convertir. No son tokens de plástico. Son tokens que tienen un valor en el mercado y tú los puedes intercambiar, los puedes poner en una zona de finanzas descentralizadas y generar ingresos. Es decir, no estamos hablando de que te regalo puntos. Estamos hablando de un mundo financiero. Las personas también se pueden tokenizar. Esto, por ejemplo, es un artista que puede tokenizar su tiempo. Yo podría tokenizar y crear mi propia moneda. De hecho, él, Matt Kowalski, ha creado su moneda MTK, el Matt Kowalski Token. Como os decía antes, el good dollar, que tú tienes tu monedero y vas descargándote gratuitamente esos good dollars, después hay gente que ofrece cosas. Pues desde que doy clases de química, desde que soy un arquitecto y te hago el diseño de tu casa por mil good dollars, tareas de matemáticas, uno hace traducciones de inglés y español y tú puedes pagar con esa moneda. Es decir, estamos evolucionando, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Os recomiendo este vídeo en Amazon de mi gran amigo Jesús Pérez, el creador y CEO de Cripto Plaza, que habla de cómo todo esto, ese mundo descentralizado, ese mundo tokenizado va a cambiar todo. O Aave, por ejemplo, yo hace unos meses, eso es una captura de hace unos meses, metí 70 dólares en Aave y en el momento que hice la captura tenía 73. Me está pagando por segundo por tener el dinero en una plataforma de finanzas descentralizadas. ¿Y qué está pasando entonces? Pues que ya hay un yuan digital, una empresa ha tokenizado una deuda inmobiliaria y tú puedes comprar una parte de esa deuda y te genera intereses. La Unión Europea está anunciando un plan para regular las criptomonedas. Cada vez más las empresas están integrando dentro de sus balances bitcoins. Las tiendas atraen más clientes y venden más si aceptan bitcoin. Un estudio de Cambridge dice que 100 millones de personas ya del mundo utilizan los criptoactivos. Los jugadores de fútbol que se tokenizan. Las Bahamas ya han sacado su propio, le llaman el San Dólar, que es su propia moneda CBDC, el Digital Currency, que es su moneda digital. Y el Fútbol Coupe Barcelona en dos horas generó cerca de 2,5 millones de euros, de dólares, perdón, en todo lo que son los tokens que generaron. Y claro, tú dices, Jimmy, pero pagos en criptomonedas, qué complicado. Yo no sé ni lo que es bitcoin ni cómo funciona ni nada, pero están naciendo otras herramientas que ayudarán a todo eso. Porque la gente no tiene ni idea de cómo funciona el blockchain y las criptomonedas. No quieren arriesgarse a la volatilidad del bitcoin. No les gusta pagar comisiones. Eso puede subir y bajar y de repente perderlo. Será complicado, pensaréis, integrar la web. Y, oye, yo no quiero bitcoins. Yo quiero que me paguen en euros o en dólares. Pues nacen ya herramientas, como es el caso de este proyecto de Crypt and Pay, que es muy sencillo porque lo único que haces en la web es integrar un botón. Crypt and, al final, es un exchange, es una casa de cambio de criptomonedas. Y ellos se encargan de todo. Y, al final, lo que hacen es que, por ejemplo, si es un hotel, pues el usuario quiere reservar esas tres noches, son 70 y 150 euros. Realiza el pago, ellos cambian los bitcoins por euros y te lo envían a tu cuenta bancaria. Al final, es todo mucho más fácil. Es como cuando nos mandan un correo electrónico. Nadie sabe muy bien cómo funciona esto. Yo lo único que sé es que me llegan los correos electrónicos. Me lo manda mi madre y, por arte de magia, me llega en mi ordenador o en mi smartphone. Pues eso es igual. Las herramientas en esta web 3.0 ya están muy avanzadas y hacen que eso cada vez sea algo más normal.